¡Ay, ahí va, ahí va! Amiguitos, lo sepáis todos, lo sepáis todos, que esto es un butardón, es un butardón de robo, amiguitos, lo sepáis todos. Un butardito de robo, lo sepáis todos, y se quiere escapar a volar, amiguitos, porque a este no le hago yo fotos, los cajones de esos de conejos, que ponen ahí unas jaulas de conejos, de esas, donde tienen todos los palomos estos, este es de robo, este es de robo bueno, este es un palomo de robo, que vamos, que trinca una pajarita por ahí, una paloma, y la hace pillazos, la destroza, la revienta, amiguitos, lo sepáis todos, porque este, este es un galocho bueno, butardo de robo, lo sepáis todos, es buchón, porque ya se le ve que tiene buche, y se quiere escapar, se quiere escapar a volar. Pues bueno, amiguitos, como el palomito, que es muy bonito, y hay que cuidarlo muy bien, lo sepáis todos, y se quiere escapar, pues yo lo voy a soltar, que se vaya por ahí a volar un rato, amiguitos, lo sepáis todos, pero allá, ya lo veis aquí, el butardo este galocho, mucha gente los tiene metidos en jaulas de conejos, yo no, yo no los tengo metidos en jaulas de conejos, mis palomos no están en jaulas de conejos, están en palomeras buenas, amiguitos, lo sepáis todos, pues bueno, que me, que ya, se me está alargando mucho el vídeo, y luego no lo veis, nos vemos en los próximos vídeos, si queréis verme, y si no queréis verme, que os den por culo a más de uno, y a más de dos también, a lo suelto. Hasta luego, amigos, nos vemos en los próximos vídeos. Se apaga esto, ni carajo se apaga, estos putos móviles de los chinos, una mierda esto. Gracias.